Para mí hay otra cosa que me pregunto es también si en esta misma época el mismo gremio había ido contra otras personas o no. Si es una cosa que en este momento histórico empiezan a denunciar muchas personas o si es solo este caso, para ver un poco qué sentido tiene también la denuncia, si es por qué justo en este momento. Entonces es que es una situación difícil, pero si es una situación difícil tendría que estar con varias personas. Y luego que también me parece que quizás hay como una fuerza del gremio sobre los juzgados también, porque después de tantas reiteraciones en que el juzgado no ha aceptado de alguna manera la demanda del gremio, al final la acepta. Y entonces, ¿qué ha cambiado también ahí? ¿Para qué pasara de no aceptarla a aceptarla? Porque las primeras eran mucho más buenas. De momento puedes vender los gorros, pero no los puedes fabricar. Claro, ¿quién te controla si los fabricas o no? Sí, claro, pero es mucho más difícil de ver y de demostrar que estás fabricando de nuevo. Pero luego ya es, no, te quitamos todo, te quitamos una multa, te quitamos los instrumentos, o sea que es un control, una represión mucho más fuerte en la última sentencia. Y entonces es un poco también este poder que no sé si ha querido más poder el gremio o qué ha pasado ahí. Sí, en este tiempo, ¿no? Que ha presionado mucho. Para eso hay que saber que los gremios forman parte a través de representantes del Parlamento de Colonia, de la política colonesa. Es decir, no es gremio y alcaldía, sino que en parte es lo mismo. Eso hay que saberlo, ¿no? Entonces ahí también se pueden, cambian opiniones, cambian estrategias. Y por el otro lado, es mucha estrategia de los tribunales de la alcaldía de llevar ese proceso por mucho tiempo. Al final, hacerle caso a los gremios, porque tenían un poder político bastante fuerte, pero de largar estos procesos de provisión de trabajo, ¿no? ¿Y a cada denuncia ganaban? ¿A cada denuncia ganaban la alcaldía? Bueno, la alcaldía es la que hace las sentencias. Pero digo, cobra por cada denuncia que tiene que... No, no, no. Pero tú decías que las súplicas sí que le hay que pagar. Sí, sí. El notario. El escribí, sí, el notario. El escribano. Por lo tanto, ganaba más alargando el proceso. ¿Cómo? Pero él es claro, sí. Él es claro, también ganaba. ¿Por qué ganaba? ¿Mena un millón? Bueno, ella también, porque siguió un año y medio produciendo. Y producir y vender... Es que la gente no iba a tu casa y decía yo que era un gorro. No. Tú te ponías en una plaza central, que había como cinco... Una para los tetilio, otra para los pescados, otra para la carne, etc. Se ponía ahí a vender los gorros. Es decir, clandestinamente no se podía producir. Ella vivía, como muchos y muchas otras también, con el permanente control del gremio, porque tenían estructuras y estrategias para controlar la producción, los mercados locales. Es decir, la situación en este gremio económica ha tenido que cambiar, que la presión ha aumentado. Y sí hubo un proceso de aumento de normas que excluían, normas que prohibían. Era la reacción a la crisis. En algunos era la reacción abrirse más, o decir, bueno, dejamos el gremio y abrimos el mercado. ¿No? Nos abrimos. Pero en la mayoría han sido restricciones. Pero, lo que digo yo, es que no fue contra mujeres. Fue en primera línea contra no coloneses, contra no católicos y contra no nacidos en Colombia. Y en los conflictos que ha analizado yo, que son estos, que los gremios denuncian a artesanos, artesanas, o al revés. O artesanos y artesanas entre sí. El argumento nunca ha sido que es una mujer o una artesana, sino que no es del gremio. Y ahí los casos son, hay más hombres que lo juzgan que mujeres, por ejemplo. ¿Por qué? Eso ya queda por investigar. ¿Son malditas las mujeres? ¿Les saben cómo no? ¿O porque eran menos mujeres? No lo sé. Pero teniendo en cuenta la historia de la colonia, que en la Edad Media hasta hubieron cuatro gremios solo de mujeres, donde hombres no entraban, y en todos los otros gremios, que eran 52, entraban mujeres, hasta ser maestras. ¿Cuáles eran los gremios de mujeres? De seda, de hilo de seda, de hilo de lana, y las que trabajan el oro. ¿Estas eran de mujeres? Sí, sí. Eran muy, sí. Es que eran muy conocidas en toda la región, hasta Italia y tal, ¿no? El hilo colonés y el oro colonés muy fino. Ah, el hilo. Y el oro, no. El hilo y el oro. Es decir, era un gremio de metal y tres de textil. Y de seda, ¿no? Algo, claro, con la crisis se vino para abajo totalmente, porque nadie compra seda en un momento de crisis. No sé si es pertinente la pregunta que voy a hacer. ¿Por qué tienes a mi atención? Para arriba. Hay que perdonar, porque no sé si la pregunta que voy a hacer es pertinente ahora, o lo que es más que nada, o hacerte, si pudieras explicarnos un poco, como tú a partir de, por ejemplo, un texto de este tipo, haces el análisis de agencia y el uso del conflicto, no hay como utilices, pero un ejemplo para que nos puedas dar un ejemplo así muy simple y el uso del método este estrellado, ¿no? ¿Dónde te irías a buscar? Pues me encontré la primera súplica, ¿no? La mujer fijándose del gremio, que la persigía, no la dejaba en paz. ¿Qué gremio? Me cojo las actas del gremio. Pone algo de trabajo en sus normativas, ¿no? De aprendizaje, de maestría, lo que sea. Pone mujeres. Tienen derecho de trabajar en este gremio. Y en esas órdenes también ponen las que no están asociadas al gremio, pero son trabajadoras de este sector, digamos. Que, por ejemplo, las que limpian la lana de los nuditos, no, estas son un gremio, las que luego las lavan, las giran y le echan ceniza. Estas no eran un gremio, pero sí las mencionan en las actas que el trabajo de ellas se controla de tal manera. Es decir, si ponen que está controlado ese trabajo, tienen que tener un aprendizaje. Que no lo ponen en las actas, porque ha sido un uso, una tradición, no es como hoy. Si hoy escribiéramos la historia de la humanidad a través de los libros de leyes, no, no funcionaría. Entonces, no lo han escrito, pero sí se controla, entonces tienen que tener algo de privilegio y aprendizaje. Entre ellas, en la familia o como sea, que soy a excusa de la de la de la. Entonces, cojo las actas y verifico eso. Tenía derecho o no tenía derecho. Luego, miro los siguientes actas de tribunales si hay más juicios, hasta encontrar todas con este nombre y este caso. que pueden estar en el completo de los gremios o pueden estar en las actas de los diferentes tribunales, porque había como 12 tribunales diferentes en Colonia. o tengo que ir al otro archivo porque ese tribunal ha archivado la de la de la. Luego, miro los testamentos, más o menos 10 años más o 5 años más se ha hecho un testamento. ¿Y qué pone en el testamento? Porque ahí pone todo sus bienes, por ejemplo, de qué familia viene, todos sus bienes y a través de a qué le da a qué a qué le da cualquier cosa, también se pueden concluir informaciones. Además, ponen los hijos, la cantidad y los nombres de los hijos. Y los padres, en muchos casos los padres. En Sirey Puebes viene de una familia de tejedores, entonces, entonces, ya es otro caso porque si la familia ya ha sido tejedora, esta tenía poder, esta tenía una tradición porque tradición en este caso o en esta época es tener como poder artesanal. No necesitabas ser miembro del gremio. Luego, se ve que el marido ha sido maestro del gremio y ella tenía el derecho sin ser miembro de un gremio de seguir el taller, que en este caso de tejedora no es un taller sino que son las herramientas y el derecho de estar en un cierto sitio en el mercado local, ¿no? Puesto. Luego veo si en las actas por ejemplo de tributos de impuestos sale cosa que en el caso de Colón es un poco difícil porque no hay impuestos regulares sino que puntuales. que hay una guerra el emperador necesita esa empresa que paga las ciudades libres necesita hay que pagar impuestos pues se recoge se recoge de cabezas de familia y en ella están mujeres las cabezas de familia miro si está ella si aparece este nombre el nombre lo escribiste de diez mil maneras así que ¿no? y ahí voy y la agencia y la agencia es parte de ¿no? que las leyes las normas y tal y las normas aquí no son solo las leyes las órdenes de las cartas sino que lo que no pone ahí también es norma por no haberla escrito no significa que no ¿no? como la del control de las tal que que no lo pone pero por controlarle y la calidad del producto tienen que tener conocimiento así que un cierto aprendizaje ¿no? lo que había mencionado antes esto es el espacio de la acción digamos ¿no? la competencia es por ejemplo la alcaldía en su escrito le habla como artesana le dice tejedora no le dice madre yuda tal ¿no? es decir la reconoce como artesana como profesional el gremio también lo que pasa es que dice que tiene que asociarse y eso cuesta dinero ella pues no es no ella no ve que ir a pagar ese dinero mucha y también como ella misma se construye en la en la súplica si habla de yo de toda la vida ¿sabes? que tiene ¿no? que habla como con poder o como con peso o dice bueno yo intenté de tal ¿no? y luego su forma de actuar siguiendo vendiendo un mercado local bastante público un año y medio eso para decir en vez de decir es muy fuerte tiene carácter o está reconocido a su posición pues se habla de competencia competencia de la artesana entonces perdón entonces cuando hablas de agencia estructura y acción o sea yo digo la gente y lo de la espacio de acción y la estructura sería una sustitución o forma para sí por ejemplo el gremio la historia de ese gremio y la institucional esto de que decía que la alzadía se autodefinía como el como el padre y protector de toda la gente de toda la sociedad su ciudadanía recordar que es comienzan comienzan digamos la construcción de las ciudades que van creciendo que antes era todo mucho más campo y regiones diferentes y tal que es la época de la cuando se forman las ciudades grandes es que no no es que yo no lo tengo no recuerdo dentro de la investigación académica por la academia pero así como activista feminista trabajando como organizaciones de mujeres resulta curioso ver cómo utilizas elementos que un poco comentabas antes utilizan organizaciones de mujeres para hacer aprendizaje para sacar aprendizaje y cómo se producen los cambios en la vida de las mujeres por ejemplo y cómo utilizan también estos elementos muchas también basadas en fútbol pero también en otras feministas que han mejorado igual a teoría de Coy y cómo utilizan por ejemplo agencia estructura y relaciones de poder y la estructura también un poco ligada a las instituciones por ejemplo ahora en el tema de los gremios pero en ello claro es una institución me parece como hablando un poco de lo que es todo este tema de interdisciplina que tratamos aquí en este seminario cómo en relación al tema de la producción y el trabajo lo interesante que podría ser ahora que desde la economía feminista se está trabajando bastante en tema del trabajo y de género la importancia de que pudieran trabajar también en grupos de trabajo que tienen ahora las mujeres desde la economía feminista la gente como vosotras que tenéis también el análisis de cómo en otras situaciones y cómo en la historia se han existido estas prácticas y cómo se han analizado y creo que podría ser súper interesante ¿no? Ya eso sobre todo No sé si participáis ya pero creo que en estos momentos que además es súper importante el tema del trabajo y el tema de la producción y el sacar propuestas ¿no? de a lo mejor de la situación de la posición de las mujeres en relación a los trabajos la importancia también de vuestro análisis desde esta perspectiva ¿no? porque hay mucho mucha experiencia acumulada claro claro sí primero fui feminista y luego historiadora ¿no? sí, claro el interés es de justo con la historia ¿no? se ha hecho tanta tanto patriarcado vamos la historiografía es patriarcal total para utilizar una palabra que lo dice todo por eso ha sido tan importante para mí de construir los mecanismos las perspectivas las políticas detrás de esto y luego lo dicho sobre sobre la historia ¿no? de ver ahí un punto de que no me lo ha inventado vamos que he visto otra feminista que este trabajo lo presenté primera vez en alemán con una sala llena de catedráticas feministas ¿no? bueno sí más o menos feministas algunas más pero que han hecho trabajos ¿no? y por ejemplo el concepto del matrimonio artesano es de mi profe que lo ha investigado también ¿no? y lo ha sacado a la luna en los años 80 o final de los años 80 yo siempre intento de esta lucha conmigo como feminista contra una ciencia tan patriarcal y tan monolítica tan de cemento por un lado por el otro lado soy feliz tengo la posibilidad de recoger un montón de ideas feministas de otras épocas de otras luchas ¿no? también criticándolas por ejemplo ¿no? esto es lo que decía de Simón de Beauvoir que a mí me da depresión pero claro yo la quiero mucho porque no sé cuando empiezo por ejemplo las clases sobre el género en la historia tal lo primero que pongo es el texto de la entrada de la introducción de Simón de Beauvoir y digo a los estudiantes a ver de cuándo es este escrito me dicen todavía de 95 2000 no puede ser de 47 ¿no? la quiero mucho pero esta no quería escribir historia de mujeres quiero escribir historia sin buscando la verdad eso sí hay historia fucoliana la verdad me interesa y la realidad tampoco igual miento igual invento tal pero sí el pensarlo diferente el abrir pensamiento el conocimiento no sé de quebrar con esto siempre ha sido así y va a seguir así y por ejemplo lo que he citado que he leído la Cristina Bordelíes es feminista y aquí en la Barcelona y escriben muy buenas cosas lo que pasa es que ¿no? ¿es tan de ahora? sí, sí al siglo XIX y XX y vamos es feminista también pero esto no nos como se dice no nos vacuna con otra tanta afirmación historia muy bien sí, bueno un poco comparto absolutamente el trabajo en este punto de partir a lo que comentabas y quería compartir con vosotras mi experiencia es más o menos como la tuya pero en la subotania y también en el sector de textos que hablan de la producción de textos que más o menos digamos que estamos en lo mismo pero muy lejos cronológicamente pero en cambio el tipo de textos con el que me encuentro es muy barco muy neutro y las interpretaciones y lecturas que se han hecho a posteriori en toda la lectura de estos textos es muy muy detenciosa poco en la idea de lo que comentabas y bueno solo como ejemplo para que veas un poco el tipo de cosa que es yo estoy trabajando con un corpus de textos que son del 2100 2000 y antes y en este corpus de textos son producidos por la institución que es una producción a gran escala de elegidos y demás es decir que claramente textos producidos desde el poder con un interés concreto pero en muchos de ellos lo que hay simplemente son listas de trabajadores o trabajadoras en las que solo hay digamos lo que son pues tejedora cobra tanto tejedora cobra tanto tejedora con hijo cobra tanto o tejedora que está de baja porque no sé qué es decir que son simples listas no cuentan nada más y las lecturas tradicionales son las listas de hombres solos porque muchas veces hay listas de hombres o listas de mujeres cuando son de hombres solos se leen como hombres independientes que trabajan a tiempo parcial para la institución poseen tierras y lo que cobran no es suficiente porque se complementa con su trabajo fuera de la institución ¿no? las mismas listas idénticas es decir lo único que cambia es que en lugar de decir hombre dice mujer pero son idénticas la misma estructura los mismos datos todo igual se dice que claro son mujeres evidentemente dependientes 100% de la institución que como se presupone que tendrían que depender de un hombre tienen que ser mujeres viudas o prisioneras de guerra efectivamente es decir que la lectura claro es muy distinta y en ningún caso se plantea que esas mujeres tengan un sustento fuera de la institución insisto que en mi caso claro es muy distinto me preocupa mucho porque la información es muy barca también no tengo un texto que me cuente nada más es una simple vista y a partir de ahí lo que se ha construido a posteriori es tremendo ¿no? y claro a partir de aquí te puedes imaginar toda la construcción de cómo funciona esta producción de tejidos es tremenda y no es una producción mayoritariamente femenina en la parte de los procesos de producción hay más mujeres que hombres parece que solo hay hombres en la fase inicial de esquireo de las ovejas y demás y en una fase final de acabados el resto de trabajo son femeninos ¿no? en cambio la lectura es siempre esta y bueno quería compartirlo con vosotras porque cuando estabas antes hablando hay un montón de cosas que son exactamente los mismos puntos de partida que tengo yo y las mismas cosas con las que con las que encuentras ¿no? pero con unos textos bastante menos explícitos si antes hablabais historia oral pues claro por supuesto no es lo que puedo hacer yo y los textos son muy poco explícitos ¿no? pero claro los preconceptos que hay encima de ellos son brutales ya y eso por ejemplo cuesta mucho de dejarlo a lado ¿sabes? de cambiar la perspectiva de por ejemplo lo que mencionaba que el de las cerveceras por ejemplo existe una litografía muy antigua de las cerveceras ¿no? que ellas hacían en el medio de la casa siempre había donde se cocinaba y se hacía la cerveza cada casa grande se hacía su cerveza hay estatísticas que dicen en la edad media hasta la edad moderna las mujeres colonesas tomaban entre 4 y 6 litros de cerveza al día y los hombres entre 2 o 3 ehm tenía menos alto que hoy pero bueno 3 y 6 litros vamos que pero claro como se consideraba como eh alimento primo primo sí el primero y segundo tenía como tenía un poco de alcohol era anti antibacterial entonces tenía su función hay una litografía donde sale ella también un poco más grande con un traje de burguesa atrás la alcaldía y tal el edificio y el otro lado el marito cervecero cuando llegaron los franceses que fueron al final del siglo XVIII y que además cerraron todos los gremios se hace una copia mmmm bueno así pegándole ¿no? poniendo polvo y pintura haciendo así y luego sacándola y la ponen a la alcaldía ¿qué pasa? que cambian cambian de ¿no? está aquí el cervecero y aquí la cervecera como aquí en Europa leemos de la izquierda a la derecha las imágenes la iconografía también son así ¿no? y le cambian los nombres le ponen el cervecero la biblia y esta es la imagen que luego queda porque la otra se ha quemado en una de las milita dos guerras y luego después hay gente analizada la litografía que es una copia y que tal ¿no? entonces ya tenemos la dificultad de encontrar actas en aquella época tal pero además trabajar con historiografía que bueno hay que sacarle un montón de crostas ¿no? para ver a ver ¿con qué fuente ha trabajado? ¿cómo es esa fuente? cuando trabajas además con un texto que a lo mejor alguien ya ha hablado sobre el texto trabaja sobre cosas que alguien ha trabajado sobre el corpus de textos bueno pues te iría bien ayudarte a partir de eso ¿no? pero después cuando entras más en profundidad te das cuenta muchas veces de todo lo que supone trabajar con ese material hay otro caso que a mí me resulta muy curioso que es el de hay algunos textos en los que además de esta lista de trabajadores y trabajadoras rasos digamos hay cargos y hay unos cargos de supervisión y hay algunos casos en los que estos cargos de supervisión van acompañados de un nombre propio y este nombre propio resulta que buena parte de las veces es masculino y otra parte de las veces que podría ser femenino se ha pasado de largo se ha pasado de se considera que el cargo de supervisión nunca es femenino y cuando vas a través de la literatura nunca nadie considera que el cargo de supervisión pueda ser femenino en cambio cuando vas otra vez a los textos encuentras nombres que en otros sitios son femeninos pero cuando van asociados al cargo ya ya estás otra vez ahí ¿no? Ya Y luego también perdón me ha recordado muy bien cuando han comentado lo del tema de la litografía la fotografía que aparece en todos los libros de texto de psicología de Pablo es una foto recortada de la original y Mary Crawford en su libro del 2006 recupera en la original no sé cómo lo hace porque la verdad es que no no se lo he preguntado aunque he hablado de ella alguna vez pero no y en la original el equipo de Pablo era un equipo paritario eran tres mujeres y tres hombres pero en el recorte de la fotografía que aparece en todos los libros de texto aparece dos hombres y el perro por supuesto porque era mucho más importante que las mujeres es una cosa que además se pitorrea un poco Mary sobre la importancia del perro y no de las mujeres que quedan cortadas de la fotografía claro por supuesto nadie hemos sabido posteriormente de la importancia de ellas en la contribución de esa teoría porque desapareció es un problema me ha recordado cuando he hablado de la litografía y de me parece que no es inintencional creo que como dice ella es perversa es tendencioso ese análisis quien escribe y quien digamos elabora ese tipo de documentos en este caso quien está escribiendo esos documentos y desde qué perspectiva lo hace yo creo que es importante saberlo por ahí está la intencionalidad la agencialidad la intencionalidad que se está haciendo claro y luego es ver cómo está hecho un archivo el archivo también es una política ¿no? como la excedería el archivo es alguien gente decide qué se archiva y cómo se archiva y qué temas le ponemos entonces eso también hay que pensarlo que esto luego como historiadora investigadora te condiciona un montón pero igual en aquella época que se hizo esa fuente estaba vinculada a otras estructuras y instituciones eso también hay que pensarlo luego la historiografía tal y luego aparte de la historiografía feminista que también la tengo que como dejar atrás ¿no? es decir que también ha escrito y reescrito la historia patriarcal dándole la vuelta totalmente pero que yo tampoco creo que funcione así ¿no? es decir por ejemplo cosas como el patriarcado tiene 10.000 años y hay historiadoras que también han escrito la historia de trabajo y género de tal manera y encontrar un camino como tomarlas en cuenta pero que yo cojo otro camino ¿no? la eso la profesionalidad en muchos estudios feministas se ha interpretado como este es el digamos el punto clave donde se demuestran las relaciones de género y se cambia ¿no? en cuanto se empieza a profesionalizar un sector una institución prácticas sueltas es donde se empieza a normalizar ciertas situaciones y se excluyen las mujeres ¿no? pues depende porque los gremios en este caso por ejemplo que existe en el 1396 habían los cuatro gremios de mujeres y todos los otros gremios donde las mujeres podían trabajar es decir se profesionalizó y no se excluyó las mujeres porque depende en qué régimen digamos de género se encuentra ese punto clave histórico y la vista es generalizada o no y en aquel momento pues no lo era entonces ¿no? depende de de qué profe cómo lo definimos la profesionalización qué qué entorno social histórico había en aquel punto a mí hay un par de anécdotas que a mí se me han ocurrido frente a cómo las cosas no han cambiado mucho hace dos días estaba revisando un artículo que hablaba de que habían trabajado tanto con hombres y mujeres y la única vez en que aparece la cuestión de género es cuando dice if female participant says death o sea todos los demás que se han citado eran hombres y entonces ¿por qué no estaba citado que eran hombres? pero como sigue hoy en día son tantas cosas tanto de pasión y las categorías también estoy haciendo un artículo de feminismo y psicología y buscando cómo se habían categorizado los tipos de psicología poner las tipologías de de estudios y todo esto no hay hay muchísimas categorías en el trabajo de esto de lo otro pero en ninguna aparece nunca algo que deben ver con género con sexualidad con cuestiones de subjetividades agregizadas nada 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 y es un artículo o sea el artículo es bastante reciente los hechos de finales de los años 90 ¿no? no de cosas muy antiguas pero completamente fuera de cualquier categorización o sea que no es solo por la de comportamiento sino por la cima es también por la aquí ahora que sigue hay trabajos feministas también en la versión oficial yo estaba pensando en el ejemplo de María y también en los datos que dabas como la agencia de María en este caso tanto externa como interna como diciendo que alguien la nombraba tejedora pero que en sí misma también se defendía diciendo que era una práctica que bueno a nivel familiar y que había aprendido y que llevaba todo el tiempo haciéndola que era su sustento y tal y entonces estaba yo pensando como que en parte desde la agencia externa y la agencia interna bueno como esta parte de la agencia lo que estabas diciendo pero también de bueno de esta es que es un lío pero intentaré decir algo como de esta clasificación de lo profesional y lo no profesional o sea como se traslapa la parte de la agencia de lo profesional y lo no profesional como a ver espera es que el micrófono me me rayó muy fuerte y vaya muy bien vale este bueno no sé como del no recuerdo que iba a decir me he perdido totalmente con la cuestión del micrófono bueno ahora que lo recuerdo ¿qué es la agencia externa interna o laboral o el poder de ella en la subida la profesionalidad y que justo el concepto de agencia con esto evito la cuestión de la profesionalidad además es una perspectiva muy contemporánea la profesionalidad que ni existe la palabra ni creo que ni existía en el pensamiento de la profesionalidad sino que privilegiados no privilegiados o menos privilegiados la perspectiva era un poco diferente y por no por hacer hincapié en ese conocimiento histórico que que no existe o que la perspectiva podría ser diferente pues utilizo el concepto de agencia y no el de profesionalidad o no trabajo o no es miembro de gremio o no sino que ¿qué hace? ¿qué hace con sus manos? produce gorros pues entonces artesana aunque el gremio no le llame artesana pero ella se llama artesana la alcaldía le dice artesana pues por mi ah claro también lo que quería preguntar este nivel donde ella era artesana o sea no necesitaba como este reconocimiento externo pero también hay como un señalamiento del gremio donde le dice a ver vale tú eres artesana pero no eres parte de nosotros pero ella sigue creciendo como artesana o sea tiene como toda la relacionalidad con respecto a todo el medio como artesana pero no está afiliada como esta parte de la afiliación entonces como esta parte de tener que entrar como a un sí tener que entrar como a un espacio de control y de sí de control finalmente donde te reconoce como artesana pero al mismo tiempo como esta mujer supongo que era una especie de problemática supongo que no iban por ahí denunciando a todo Dios sino que como que ella tenía un nivel relacional que era denunciable o sea ahí voy con la parte del gremio ya sea porque no le interesaba porque ella iba por otro camino sino como que señalarla a ella en específico pudo haber sido un punto importante como en relación a los demás como para mostrarle al otro como no puedes trabajar aunque tus gorros sean de calidad y tu familia haya sido artesana y tú tengas un lugar reconocido socialmente hablando dentro de un campo no puedes trabajar si no estás afiliado con nosotros y como ejemplo buscamos una muerte y una situación que sea ejemplar es decir tienes que pagar una cierta cantidad de dinero porque representas relacionalmente con nosotros tienes como un lugar y un nivel entonces no puede haber personas con niveles fuera de los niveles que nosotros estamos acotando no sé cómo es si más o menos también Bárbara creo que ha preguntado antes es que siempre hubo artesanos y artesanas que no estaban en lo creño siempre pero en esta época de crisis económica hay como una explosión de discurso sobre qué es gremial y qué no es gremial a través de juicios y conflictos a través de producción de imágenes producción de escritura sobre lo que es la artesanía gremial o sea se definía la artesanía como únicamente la del gremio cosas así de repente se habla mucho del gremio y trabajo y que sí y que no ¿no? en toda Alemania digamos la crisis económica es creo que en toda Europa podría decir que sí aumentan estos discursos y conflictos bueno la tesis aquí ha sido que ahí es donde se excluyeron las mujeres en el siglo XV lo que digo yo es que no también revisándolo cuantitativamente viendo cuáles conflictos hay que no los he analizado todo pero los he contado todo la relación de género en los conflictos y si había un final o una sentencia pues que no ver que en la perspectiva general no hay el argumento y la sentencia 90% son por no ser coloneses y claro que es una reducción a una situación económica conflictiva los gremios intentan no no quieren que María Bájen sea del gremio quieren que deje de producir gorros para que los de sus gremios no tenga más más espacio en el mercado lo que vamos a ver es pero no van contra las mujeres no no contra las mujeres sino contra el nivel interrelacional que representaba dentro del campo laboral eso sí o sea no contra ella como mujer sino contra la tradición de la familia contra el que ella podía hacerlo hubiese sido o ella o sea mujeres hablando como desde no sé desde el járago y como en esta parte de humanos y no humanos ella pertenecía no al grupo de los no humanos ni de los animales ni de las cosas sino todos eran a nivel relacional de trabajo entonces ella realizaba un buen trabajo un trabajo de calidad y tenía un cierto nivel relacional con respecto al gremio como que podía ser conflictivo en este nivel decir que ella no era parte del gremio sí y 100 años antes el gremio ni se hubiera interesado había la misma la misma cantidad de gente que no estaba en los gremios porque no eran coloneses porque no les interesaba por lo que sea pero no era un conflicto ¿no? porque eso se puede ver a través de listas de impuestos y listas de comercio donde están todos los artesanos y tal y luego ponen los gremios y lo que no tienen gremios no se sucia el gremio se sucia en la guilda pero eso ya tiene que ver con otra cosa es decir antes no era un problema pero en la situación cambiada económica sí le viene un problema y se redefine eso que esto es un camino que no que no lo queremos que no es legítimo que no es ¿no? y a lo mejor van contraíconos como gente que que iba como como con más tradición como con más no mujeres o sea es como esto siguiendo la lógica no iban contra mujeres ni contra hombres sino contra gente que tenía un nivel relacional fuerte de hecho decías que ella en dado caso pudo o podía pagar la multa sí y va contra gente que no había hecho este camino institucional ¿no? eso fue el criterio que escogieron para decir fuera ¿no? y sí entonces ahí sí tiene que ver con la institucionalización o profesionalización pero no va contra género luego que las artesanas que han aprendido en casa y no han hecho un aprendizaje formalizado y ritualizado públicamente son las que luego más se marginalizan pero eso en el siglo XVIII a finales de XVIII principios de XIX ¿alguna última cuestión para terminar? porque ya estamos sobre la hora una pregunta ¿esta metodología de análisis que mencionábamos ¿es parte o se vincula con la línea artística de la historiografía que usa el tiempo en término lineal? digamos ¿cuál es el pasado al futuro linealmente? ¿o no? es que encima acústicamente no lo sé si la esta metodología estrella es parte de una artística de la historiografía tanto lineal que historia sí ¿y con los autores o como se llama esta corriente? bueno conozco muchos alemanes pero bueno es que sí pero se ha sobre todo sacado de metodología etnográfica y antropología de la antropología es decir hay gente como Baudieu Ginsburg los que hacen microhistoria y utilizan justo ese método y siempre los italianos criticando a los franceses que hacen los estudios cuantitativos ¿no? como Ponti eh eh Ponti ahora no recuerdo pero los que son de la microhistoria italiana diciendo que hay que hacer más estudios cualitativos porque además teniendo en cuenta y eso lo han retomado las feministas también como John Scott eh Harding también los medios sí cuentan en la investigación y para estudios cuantitativos historiográficos hay que tener medios en Francia en las universidades siempre hubo en Italia en Alemania en España pues no entonces eso hay que tenerlo en cuenta y y desarrollar otros métodos a pesar de para ver las diferentes categorías relacionadas y tal ¿no? ¿de qué te sirve una historia de por ejemplo el renacimiento ¿no? libro de todo el renacimiento el donde tienen capítulo el caballero el monje el emperador el artesano el ¿no qué se debe? la mujer y la familia a verdad es escrito por una persona una sola perspectiva lineal la historia no funciona así nuestro cotidiano no es lineal ¿cómo va a ser la historia así? va a ser muy esencialista ¿no? y de ahí se ha sacado esa idea la última cuestión hola yo quería hacer bueno ya sé que estamos cerrando pero un poco la pregunta en relación a la agencia que me gustaría si pudieras compartir un poquitito sobre ¿de dónde es que estás hablando cuando hablas de agencia? ¿cómo? un poco como ¿de qué sitio? ¿de qué posiciones? ¿por tal vez no hay autores? o es más bien una una combinación de agencia que ha ido articulando tú misma es un conglomerado de muchas cosas pero partiendo de una teoría feminista es que te puedo decir nombres alemanes ¿no? pero que se han referido a historiadoras norteamericanas o se ha desarrollado en Alemania o se ha desarrollado en Alemania la agencia también utilizando el concepto de tu agenda de en Alemania en Alemania en Alemania y en ese momento que luego se incluyó en parte el concepto de performativity de de se envían en Moodle que tenemos el espacio bueno pero si las pones por escrito igual podemos buscar si hay traducciones a mí me viene a la cabeza una tal Andobres ¿trabajas con ella? Andobres es que hace cosas sobre todo de historia antigua pero tiene un libro que es Technology and Social Agency que es tiene una serie de cosas así que a lo mejor miran por esa línea que al menos ha ido muy bien en este sentido además trabaja con el concepto también claro de tecnología que nos metemos en tecnología también con todo el resultado y tal y bueno combina ahí las dos cosas y es pero por ejemplo John Scott también ha trabajado el concepto o ha desarrollado ese concepto pero sobre todo la categoría general de la historia ¿tú qué? bueno pues si os parece nos vamos por hoy aquí mañana continuamos mañana más muchísimas gracias muchísimas gracias a Muriel ha sido muy sucediente y seguiremos dialogando y reflexionando gracias 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 por ver el video.